Saludamos a Monseñor Luis Gerardo Cabrera, quien es arzobispo de nuestra ciudad. Buenos días, Monseñor. Bienvenido a nuestro espacio. Muchísimas gracias por esta cordial invitación a poder dialogar sobre estos temas tan importantes. Te digo no sólo para los cristianos y católicos, sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Un tema de la Semana Santa. Monseñor, y a propósito, estamos en la Semana Mayor, y pareciera de que en el Ecuador estamos tan lejanos, tan distantes de lo que es la paz, la conversión, la reflexión. Al respecto, ¿qué tiene que decirnos? Bueno, yo creo que es justamente para los cristianos, de una manera especial, un tiempo que yo llamaría de reconciliación y de paz. ¿Por qué reconciliación? Porque hay que partir de hechos que estamos separados, divididos, hasta yo diría enojados. Donde no nos reconocemos, ni siquiera como seres humanos, como personas, y menos aún, digamos ya, como hijos de Dios. Pero la reconciliación, justamente, es el llamado que se hace a volver a encontrarnos, a mirarnos, a reconocernos como seres humanos, que vivimos de un mismo planeta, que respiramos de un mismo aire, que necesitamos de esta tierra para poder, pues, desarrollarnos, que necesitamos de los demás, que no somos seres aislados. Y aquí, pues, yo digo otras palabras más fuertes, que no somos enemigos, no somos rivales. Al final, pues, todos necesitamos comer, vestirnos, educarnos. Tomar conciencia de estas grandes causas comunes hace que las personas podamos volver a reconciliarnos, de admirarnos, ¿por qué no estrecharnos del brazo, las manos, abrazarnos, en fin, todo eso? Y para nosotros, las semanas antes, es una gran oportunidad. Inclusive, podríamos, profundizando un poco más el tema, y volver a reconciliarnos con este Dios, este Dios que ha revelado en Jesucristo, y que vino, justamente, a derribar esos muros que nos separaban, y a crear puentes de encuentro. Entonces, volver a encontrarnos con ese Dios que a lo mejor le hemos abandonado, le hemos indorsionado. Luego, ya la reconciliación con nosotros mismos, como personas, redescubrir nuestra dignidad, yo digo, de personas, de hijos de Dios. Y ahí, reconciliarnos con los demás, comenzar a verlos como hermanos, es que somos hermanos, es decir, tenemos el mismo Padre, sabemos que somos hijos, y todos, pues, entonces, cubrimos la fraternidad que el Papa Francisco, esa bellísima encíclica, nos ha llamado, pues, hermanos todos, todos hermanos. Pero eso es la reconciliación, volver al centro, volver a la raíz. Y por utilizar una metáfora, cuanto más nos acerquemos a la luz, será más fácil reconocernos como personas, como seres humanos. Y, pero si nos alejamos de la luz en las nieblas, es muy complicado, muy complicado. Y entramos en esos mundos que, usted ha descrito muy bien de inseguridad, de violencia, de maltrato. Entonces, es llamado la reconciliación. Y de la reconciliación a la paz. Pero no es una paz cualquiera. No es una paz que viene a silenciar la conciencia, o a imponerse por la fuerza de las armas. Sino, lógicamente, es una paz que nace ya de descubrir que somos amados, que somos respetados, estamos en el tema de la justicia, en el tema de la libertad, en el tema de la verdad. Como Beto, la paz tiene mucho que hacer. Pero una paz que tiene que nacer también de los corazones de la vida de nosotros. No es una paz que cae del cielo, ¿no? Es una paz que hay que hacerla. Eso es un poco lo que nosotros vamos por esa línea de la reconciliación y la paz que podríamos ir profundizando, porque son temas realmente que necesitamos en este momento, urgentemente. Así es, así es, Monseñor. Y a propósito, hace ya tres años, cuando vivimos el confinamiento, pruebas de fe para todos los fieles católicos y también de tantas personas que profesan tantas religiones en el mundo, que lo que queríamos era justamente estar cerca de nuestros seres queridos y realmente profesar la fe de manera presencial. Ahora que, por así decirlo, ya todo se ha restablecido, hay muchas actividades y celebraciones litúrgicas que se están dando de manera presencial aquí en el país, incluso desde el Vaticano mismo. Cuéntenos, ¿cuáles son las actividades que, de en sí, dentro de la Catedral, vamos a poder asistir para los siguientes días de la Semana Mayor? Monseñor. Bueno, un primer comentario. Se ha hecho alusión a este mundo virtual en el que comenzamos a vivir. Yo creo que es una exigencia del corazón pasar de lo virtual a lo presencial. Así es. Yo solo puedo poner una comparación, digo, el día que nos alimentemos de almuerzos virtuales, desayunemos, pues, ahí, pan virtual, pues, no, pero no, la vida es otra cosa. Pues no podemos también pensar en una iglesia virtual. Es una iglesia presencial donde nos vemos, nos reencontramos, conversamos. Eso es lo maravilloso. Y por eso, digamos, todo está pensado en ese sentido. De hecho, el día de mañana, el Jueves Santo, tendremos la única Eucaristía en la Catedral a las 10 de la mañana. Es la misa que llamamos Crismal, porque ahí se bendice el óleo o el aceite para ungir a las personas. Por eso llamamos ungido, significa Cristo, ungido, en el hebreo, en el decias, los cristianos, para ser cristianos, los ungidos. Eso es importantísimo. Entonces, mañana, después de la tarde, tenemos ya la celebración de la cena del Señor. Y para nosotros es un momento también solemne, sagrado, porque es la institución de la Eucaristía. Ese gran secreto que Jesús tenía encerrado en su oración, nos desvela, nos indice, miren, coman, comen, este es mi cuerpo, este es mi sangre, la Eucaristía. Y hay un gesto también precioso, cuando Jesús, el Maestro, dice, Señor, lava los pies a sus discípulos, los lava, y dice, hagan esto entre ustedes. Entonces, es un cambio radical, y dio sentido para las autoridades, en vez de servirse de la gente, aprendamos a servir, a ponernos en el mismo nivel. Entonces, eso es el día de mañana. Luego tenemos también la visita a las siete iglesias, que tiene todo un simbolismo para nosotros, ¿no? Y luego también, pues ahí se acompaña a Jesús en ese proceso de juicio, donde a Jesús nos senten a morir. Ese jueves santo, el viernes santo, lógicamente, está dejado para meditar, para acompañar en la pasión del Señor. Y por eso en la mañana, sobre todo, se realizan muchas procesiones de la ciudad de Guayaquil. Hablamos de al menos 16 procesiones en distintos barrios, en distintas zonas. Y la principal, como ustedes saben, fue la del Cristo del Consuelo, a la que vienen personas de otras provincias también, incluso de otros países. Los cálculos no podemos decir, pero se habla de 50 mil, 100 mil, 200, bueno, ahí depende. Entonces, nuestro trabajo ahí, pues, principalmente, es crear la seguridad de las condiciones para que las personas puedan estar serenas y puedan, pues, expresar, expresar su fe, su amor, en ese sentido, hay que reconocer ya la concurrencia, la participación de muchas entidades del Estado, comenzando por la policía, de la municipalidad, la de Roja, también el Zarapo y el Cuerpo de Bomberos, y así todas las fuerzas, digamos, me parece un gesto que hay que reconocer, sabiendo que el Estado, de esa manera, está cumpliendo con uno de los deberes que tiene de favorecer, de proteger las expresiones religiosas voluntarias. Eso es el día viernes. Y en la tarde tendremos ya la celebración en la Catedral de la Pasión del Señor Pompiamente, con un gesto muy bonito de venerar la cruz, esa cruz que no solamente es sufrimiento, sino sobre todo luz, resurrección. Ahí pedimos también que colaboren, que ayuden a las personas con soporte económico para sostener, fíjense, los lugares allá en Tierra Santa, porque ustedes saben ya, pues, vivimos, los cristianos somos muy poquitos de ahí, ahí son las grandes, religiones del Islam, el judaísmo, y lógicamente los cristianos estamos de ahí, bueno, de manera especial los franciscanos, entonces lo que se colecte día viernes es para eso. Hay muchas obras sociales, hay ofelinatos, hay hospitales, hay escuelas, todo eso, es importante que lo conozcan ustedes. Y el Sábado Santo, lógicamente, es el día más importante para nosotros, porque es el Sábado de Gloria, la resurrección, no hay cruz sin resurrección. Y concluyo con esto, puedo decir que las dos grandes fiestas, las más importantes son justamente la Navidad y la Pascua de Resurrección. Entonces yo creo que hay que apuntar hacia allá para no quedarnos en el Viernes Santo, en la cruz y en la tumba, no, es la resurrección y es lo que da sentido a la vida. Monseñor, muy buenos días, un gusto tenerlo aquí en UCSG Noticias, le saluda Javier Méndez. En cuanto al tema de seguridad o más bien de inseguridad que lamentablemente sufre la ciudad y el país, ¿cómo se están llevando las acciones por parte de la Iglesia para que todos los fieles católicos puedan asistir de una manera tranquila y realmente pues ir entregados con fe? Recordemos que hace pocos días, Monseñor, es que ya ni la Iglesia se salva, ¿no? Un robo, un intento de robo en el parque aéreo de la Iglesia de Entre Ríos causó susto entre quienes salían de misa de Domingo de Ramos. ¿Cómo se están llevando estas acciones? Bueno, yo creo que aquí lo primero hay que trabajar para que el miedo no nos domine. Hay que eliminar el miedo del corazón, definitivamente, porque eso es lo que hace que nuestra mente actúe de otra manera, que nos llenemos de prejuicios y tantas cosas. Yo digo, primero hay que comenzar por desarmar el corazón, la mente, las manos, y que en vez del miedo, pues, esté la seguridad, la paz. Esa es la primera cosa que decimos. Lógicamente, concomitantemente con esto, pues, está, como ya había manifestado, también la contribución de varias entidades del Estado. Por ejemplo, tenemos la policía, ellos le han puesto personal y equipos, también está la policía metropolitana, la ATM aquí también, se comprometieron también ante la fuerza naval, igualmente las personas como están aquí en Guayaquil, tenemos la Cruz Roja, porque siempre voy a ver a alguna persona que se desmaye, lo que sea la Cruz Roja, el cuerpo de bomberos también, y yo aquí tengo que reconocer de mí, hay muchísimas empresas que se han comprometido a ofrecer, por ejemplo, agua, alimento, de tal manera que estos elementos secundarios, pero importantes, también pienso que van a favorecer para que la procesión de Cristo del Consuelo se realice en las mejores condiciones. Entonces, nosotros, como digo, es tanto la paz interior como la paz exterior, por sintetizar, ¿no? Yo creo que eso es importante también para nosotros. Monseñor, tan importante también es mantener una iglesia activa, una iglesia viva por parte de los laicos, de los fieles católicos, ¿no? Usted hace algún tiempo atrás, pues, estuvo en un contexto sociopolítico en una mesa de diálogo, de diálogo con el gobierno nacional. Ahora también, ¿sería oportuno, Monseñor, una mesa de diálogo para, en un contexto ciudadano por la paz, manifestaciones, acciones, pues, también marchas por la paz en una ciudad, en un país que parece, pues, que perdió la fe, en un país que parece que ya no ora como antes, que no es humilde como antes, que ya no lo conoce a Jesús como el camino, la verdad y la vida, Monseñor. Es que, le digo esto porque vemos todos los días muertes, asesinatos, sicariato, vemos a una persona que trabaja, pues, para llevar el pan a su casa, rodeado de dinamita. Entonces, Monseñor, ¿cómo podemos, los fieles católicos, unirnos para hacer esa marcha por la paz que tanto necesita este país? Bueno, yo creo que aquí hay que unir, pues, algunos elementos, nosotros llamamos nosotros la oración, la reflexión y la acción, son tres momentos importantes. La oración, lógicamente, usted la ha manifestado, se encuentra profundo con el Dios de la paz, el Dios de la libertad, el Dios de la verdad, el Dios del amor, el Dios que quiere lo mejor para nosotros. Pero no basta orar, hay una canción, no sé, usted es demasiado joven, pero hay una canción que dice, no basta rezar, hacen falta muchas cosas. Entonces, aquí viene el tema de la reflexión, el tema de la acción, yo digo, aprovecho de ese momento para que revejar esa inquietud, ¿no? sería interesante que aquí en Guayaquil, en todo el país, que inviten a todos los sectores, a todas las personas, llámense líderes sindicales, sociales, políticos, empresariales, medios de comunicación, a tener esas mesas de reflexión y a ver qué podemos hacer juntos para ir superando las raíces, las causas de tanta violencia.